Me terminó como que llenando y pues me hizo ver que justamente era algo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues empecé a participar en otros, bueno, continué con los eventos de Encuentros con la Tierra y posteriormente pues me interesó participar en los eventos de La Noche de las Estrellas. Entonces, he estado también con el grupo Terramóvil una temporada, justamente dando o llevando todo este conocimiento de las ciencias de la Tierra a las escuelas y también a otras ferias de ciencias donde nos han invitado. Entonces, pues he estado con varios grupos, pero justamente es eso, tratar de participar con la mayor cantidad de gente posible y con todos los grupos que se puedan para justamente pues transmitir todo el conocimiento que nosotros tenemos y que todos los demás sepan cómo es que funcionan las cosas, ¿no? Perfecto. Pues, ¿qué más se puede agregar a eso? La verdad es que tiene toda la formación, tiene todo el empeño, todas las ganas de hacer las cosas como debe de ser, respaldado con esas ganas de informarse, primero adquirir el conocimiento de forma sólida, después digerirlo y entonces sí entregarlo a la sociedad. Eso siempre es de aplaudirse y me da muchísimo gusto encontrar gente así. Estoy muy contento de haber encontrado la colaboración con ustedes, chicos, la verdad es que es muy, muy bonito. Y es importante mencionar que ahorita estábamos revisando las redes y parece ser que ya tenemos un muy buen número de espectadores, por lo que creo que es más que pertinente iniciar con esta, nuestra tarde de tertulia, tarde de tertulia con la NUID y en este caso también con Terramóvil. Entonces, pues bienvenido, mi querido Aldo. Vamos a presentarte como debe de ser, con el nombre completo, con una semblanza en la que podamos apreciar todo lo que nos has mencionado, pero de una forma bien estructurada también. Entonces, iniciamos, iniciamos entonces esta bella tarde de actividades. Una vez más, muy contento de estar con todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos los que nos están siguiendo, nos están observando desde sus celulares, desde sus casas. Y pues comenzamos con una plática muy interesante que es Buscando un hogar en el espacio, zonas habitables. Está a cargo de Aldo de Nietzsche Campos Romero, pasante de la licenciatura en ciencias de la Tierra con la orientación de ciencias espaciales. Ha participado en diversos proyectos de divulgación científica, como son La Noche de las Estrellas, El Encuentro con la Tierra y, claro está, Terramóvil. Actualmente se encuentra culminando su proyecto de titulación en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues sin más, te doy la bienvenida, Aldo. Los micrófonos son tuyos y en la noche de encontrar siempre tu casa. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, David. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Y pues bueno, de entrada quiero agradecer por la oportunidad y el espacio para compartir el conocimiento. Y pues vamos a dar inicio. Como ya comentó David, pues el tema lleva por nombre Buscando un hogar en el espacio en las zonas habitables. Entonces, este tema vamos a llevarlo como un caminito. Para poder nosotros encontrar un lugar en el espacio, un nuevo hogar en el espacio, tenemos que primero saber en dónde tenemos que buscar. Entonces, nosotros sabemos que el universo es bastante amplio y que inclusive aún no sabemos qué tan amplio es. Pero tenemos nuestro primer punto que van a ser las estrellas. ¿Por qué las estrellas? Porque en las estrellas nosotros vamos a encontrar ciertos objetos en los cuales vamos a poder empezar a intentar buscar un lugar donde vivir. Entonces, las estrellas son importantes porque aquí nosotros, pues como les digo, perdón, vamos a buscar estos objetos que les voy a platicar más adelante. Pero para poder hablar de los objetos tenemos que enfocarnos un poquito primero a las estrellas. Pues nosotros conocemos que existen varios tipos de estrellas, ¿no? Y entonces se tienen que clasificar para saber qué características tienen, en cuáles podemos buscar y en cuáles definitivamente no. Para esto, los astrónomos agrupan las estrellas principalmente por su temperatura y su masa. Yo en esta imagen les pongo los siete tipos principales de estrellas y ya de entrada podemos empezar a ver diferentes características entre cada uno de los grupos. Aparte de esto, existe un diagrama en el cual los astrónomos se apoyan para tener una clasificación aún más precisa acerca de las estrellas. Entonces, este diagrama lleva por nombre Hearthburg-Russell y pues para mayor comodidad, pues le vamos a decir diagrama HR. En el diagrama nosotros podemos observar los diferentes tipos de estrellas que vamos a encontrar en el universo, las cuales van a estar clasificadas dependiendo de la temperatura en superficie que puedan tener estas estrellas, que es el eje de acá abajo, en donde vamos a poder encontrar estrellas desde 3.000 grados centígrados hasta aproximadamente 3.000 grados centígrados. Además de esto, las estrellas las vamos a poder clasificar dependiendo de la luminosidad que estas estrellas emitan. Todo esto, todos estos elementos que podemos obtener o saber de las estrellas van a ser comparadas de, o las vamos a comparar, mejor dicho, de una estrella en específico, que es la que nosotros hemos estudiado a mayor profundidad, que es el Sol. Entonces vamos a tener estrellas mucho más luminosas que el Sol y mucho menos luminosas que el Sol, al igual que vamos a tener estrellas mucho más calientes o con mayor temperatura que el Sol y de menor temperatura. Además de esto, pues la estructura de este diagrama agrupa una cierta cantidad de estrellas, las cuales se encuentran en esta franja, a las cuales se les van a llamar estrellas en secuencia principal. Estas estrellas son de las que más podemos encontrar, de mayor cantidad en el universo, y la característica principal de las estrellas en secuencia principal es que van a estar teniendo reacciones termonucleares en su interior, en las cuales ocupan el hidrógeno en estas reacciones. Todas las estrellas que se conocen van a pasar por la secuencia principal y posteriormente van a tener otros procesos de fusión que van a realizar en estadios diferentes en su vida, en su ciclo, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a hablar de tres tipos de estrellas para poder empezar a visualizar o a checar en qué estrellas podríamos empezar a buscar nuestro nuevo hogar. Aquí tenemos tres tipos, yo escogí tres tipos. El primero van a ser las estrellas tipo O, y estas estrellas se van a caracterizar por tener temperaturas mayores a los 32.000 grados centígrados. Aquí ya estamos hablando de temperaturas demasiado altas. Nosotros no nos podríamos hasta cierto punto imaginar cuántos son 32.000 grados centígrados. Entonces, pues nosotros podríamos pensar en decir, no, pues hace mucho calor, estamos a 30 grados centígrados, o está demasiado frío a menos 15 grados centígrados. La cantidad de temperaturas que manejamos en las estrellas son temperaturas demasiado grandes. Además de tener estas temperaturas, estas estrellas van a estar emitiendo en el espectro, en la longitud de onda, de color azul. Nosotros las vamos a poder observar de color azul. Además de esto, estas estrellas tipo O van a ser muy luminosas. O sea, es como si nosotros viéramos un foco desde muy cerca. Van a ser demasiado luminosas. El otro tipo de estrella que les quiero platicar son de las estrellas tipo G. Estas estrellas tienen temperaturas en superficie de aproximadamente de 5.500 grados centígrados y van a emitir en el color amarillo de la longitud de onda. Estas estrellas van a tener una luminosidad intermedia. Y finalmente tenemos a las estrellas tipo M. Estas estrellas van a ser las estrellas más frías que podemos conocer. Van a tener temperaturas menores a los 3.400 grados centígrados y van a emitir principalmente en color rojo. Además de esto, van a ser estrellas poco luminosas. Y pues bueno, ¿por qué necesitamos saber qué tipo de estrella tenemos que buscar? Porque justamente las estrellas, como por ejemplo las tipo O, van a tener un ciclo de vida muy corto. Por lo tanto, ahí no podríamos considerar una buena opción para poder habitar una zona alrededor de este tipo de estrellas. Por lo tanto, las estrellas tipo G y las tipo M son más viables para poder habitarlos. Alrededor de las estrellas podemos encontrar objetos que están orbitando alrededor de estas estrellas y que nosotros sabemos que son planetas o satélites. Entonces, al grupo de objetos de cuerpos menores, en este caso planetas y satélites, que están orbitando a una estrella, se les van a llamar sistemas planetarios. Este es, digamos, nuestro punto final en donde vamos a ahora sí empezar a buscar nuestras zonas habitables. Ahora bien, nosotros podríamos vivir en todos los planetas de un sistema estelar. En realidad, aquí es donde empieza el meollo del asunto de estar buscando una zona para vivir. Nosotros vamos a considerar que la estrella va a ser nuestra única fuente de energía de alrededor de miles de kilómetros. La estrella, por lo tanto, nos va a proveer de la temperatura y de la luz necesaria para poder tener las condiciones óptimas en los planetas. Pero, ¿qué pasa si el planeta que nosotros queremos habitar se encuentra muy cerca a la estrella? Pues, este planeta tendría unas condiciones de temperaturas muy altas y de cantidades de luz muy elevadas. Por lo tanto, sería un planeta demasiado caliente y aquí no podríamos habitar de la manera deseada. Caso contrario, así nosotros nos vamos muy lejos de la estrella. Aquí, el calor y la luz que nos proporciona esta estrella pues va a ser muy poca. Entonces, este planeta se podría considerar demasiado frío. Tendría condiciones muy extremas para poder habitarlos. Entonces, va a existir una región intermedia en la cual nosotros vamos a poder encontrar estas condiciones ideóneas para justamente habitarlos. Y esta región se le va a denominar como zona habitable. Ahora bien, ¿qué es una zona habitable? Pues, la zona habitable va a ser esta región en donde los planetas o satélites naturales que podamos encontrar en la estrella puedan tener temperaturas promedio de entre los cero y los cien grados centígrados. Este rango de temperatura es muy importante porque en caso de que los planetas que estén en esta zona tengan agua la vamos a poder encontrar de manera líquida en la superficie. Entonces, esta es la primera condición que tenemos que tener en cuenta para justamente poder habitar un planeta. Ahora bien, las zonas habitables van a depender de cada tipo de estrella. Y entonces, yo aquí les puse unos ejemplos como analogía para que nos quede más claro cómo es que funciona esto. Imagínense que nosotros estamos alrededor de una fogata. Nosotros nos podemos alejar lo suficiente de la fogata de tal manera que podemos, aún estando lejos, encontrar las condiciones de luz y de calor para poder estar cómodos. El otro ejemplo sería una antorcha. O sea, si bien la antorcha no nos provee la misma cantidad de energía y de luz que una fogata, sin embargo, podemos estar un poco más cercanos a la fogata y aún así tener las condiciones adecuadas o las condiciones que buscamos. Y finalmente, pues, imagínense de estar, obtener la energía necesaria, pero con un cerillo. Tendríamos que estar muy, muy cercanos a ellos para poder encontrar esas condiciones. Eso es como funcionan las zonas habitables dependiendo de la estrella. Para estrellas grandes, pues, la zona habitable va a estar más lejos y conforme la estrella sea más pequeña, tenga menor temperatura y menor luminosidad, pues, esta zona habitable va a ir acercándose. Ahora bien, no solamente la estrella nos va a definir si los planetas que encontramos dentro de la zona habitable de cada estrella van a ser adecuados. Estos planetas tienen que cumplir ciertas características y las principales van a ser que los planetas deben de ser rocosos, o sea, tener una superficie sólida y, por otra parte, deben de tener una atmósfera propia. ¿A qué se deben estas dos condiciones? Pues, primeramente, deben de ser rocosos porque de tener agua, bueno, los planetas van a poder albergar agua líquida en la superficie. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un planeta como si fuera el caso de Júpiter? Pues, nosotros no sabemos a ciencia cierta de que tenga una superficie sólida. Entonces, pues, ahí no podríamos tener esta, el agua líquida en superficie y, por lo tanto, se descarta. Además de esto, los planetas deben de poseer una atmósfera y es que de existir agua en la superficie, la atmósfera va a actuar como un escudo. ¿Qué va a ser este escudo? Pues, no va a permitir que todos los componentes, en este caso el agua, pues, escape al medio interplanetario. Además de esto, la atmósfera de los planetas van a regular la temperatura global del planeta y esto, pues, justamente ayuda a que también se puedan, se pueda obtener o tener agua líquida en la superficie. Ahora, es momento de pasar un poco a los ejemplos y el caso más estudiado que tenemos, pues, es nuestro sistema solar. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que, bueno, el sistema se llama sistema solar debido a que la estrella que estamos orbitando lleva el nombre del Sol. En cambio, si estamos hablando de otros sistemas, van a recibir el nombre de sistemas estelares. Para el sistema solar, la zona habitable se encuentra o se ha calculado entre Venus y Marte. Esto quiere decir, a primera instancia, pues, que tanto Venus, la Tierra y Marte pueden ser potencialmente habitables. Pero tenemos que ahora ver un poco, tenemos que ver puntualmente, perdón, cuáles son las características de estos tres planetas. Como bien sabemos, pues, la Tierra es el planeta que nosotros habitamos y en el caso de Venus y de Marte ocurren ciertas cuestiones las cuales no nos permitirían, a primera instancia, que fuesen habitables. Primero les voy a hablar de Venus. Lo que pasa con Venus es que la presión atmosférica es tan grande, aproximadamente 92 veces la de la Tierra, que, por ejemplo, nosotros no podríamos estar, no podemos encontrar primero agua líquida en la superficie, porque tener una presión atmosférica de 92 veces la de la Tierra, imaginémonos que si tuviéramos plomo, que nosotros lo conocemos aquí en el planeta como un plomo en estado sólido, en Venus se derretiría, estaría en forma líquida. Además de esto, Venus tiene una temperatura superficial de 462 grados centígrados y ya con estas temperaturas, pues, es imposible poder encontrar agua líquida en la superficie. Además de esto, Venus presenta un fenómeno de efecto invernadero desbocado. ¿Qué pasa con este efecto invernadero desbocado? Lo que ocurre es que en la atmósfera de Venus se tienen una gran cantidad de gases de efecto invernadero y es tanta la cantidad de estos gases que no permite que la radiación del planeta como tal se pueda escapar. Entonces, toda esa radiación térmica se queda concentrada en la atmósfera y es por eso que encontramos estas temperaturas en la superficie. Entonces, pues, no es posible poder habitar este, el planeta Venus como tal. En el otro caso, que es el caso de Marte, tenemos que el planeta tiene una presión atmosférica baja y esto ocasiona que todos los componentes de la atmósfera como tal se escapen al medio interplanetario. Entonces, pues, no puede retener todos los compuestos que tenga ya sea en superficie o en la misma atmósfera. Es por esto que la temperatura superficial en el planeta Marte va a ser baja y como ya todos sabemos, Marte sí posee agua, pero la vamos a poder encontrar en estado sólido en superficie en los casquetes polares y en estado gaseoso en la atmósfera. Debido a que la presión atmosférica en Marte es tan baja, se han hecho cálculos en los cuales se han encontrado que Marte pierde aproximadamente 100 gramos de su atmósfera por segundo. Entonces, todos estos factores que se tienen tanto en Venus como en Marte no nos permiten considerarlos como planetas habitables como lo podríamos encontrar en el planeta Tierra. Ahora bien, yo les acabo de mencionar justamente de estos casos que se tienen estudiados para el sistema solar. Sin embargo, se han hecho estudios también de otros sistemas planetarios, de otros sistemas estelares y del que les quiero hablar en esta plática va a ser del sistema TRAPPIST. El sistema TRAPPIST es un sistema estelar compuesto, bueno, primero, para empezar, se encuentra a 40 años luz de distancia. Esto, si lo queremos pasar a medidas que nosotros, para tener una idea, más o menos, pues es 3.79 por 10 a la 14 kilómetros. Es como si agarráramos el 379 y después le agregáramos 14 ceros. es un número que ni siquiera yo puedo decir y es por eso que ocupamos esta notación. Además de que, pues nos ayuda a tener una idea de cómo son las distancias en el espacio. La estrella que forma el sistema TRAPPIST pues es una estrella tipo M y si nos acordamos, es una estrella muy fría que emite poca luminosidad y por lo tanto la zona habitable para TRAPPIST pues va a ser más cerca. Además de estos dos datos que les acabo de decir, se han detectado siete planetas compuestos principalmente de roca que están orbitando a esta estrella TRAPPIST y tres de ellos se encuentran dentro de la zona habitable. Además de, bueno, además de esto, con los estudios que se han hecho a TRAPPIST, pues se han encontrado que los planetas son similares a la Tierra. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque justamente el hecho de decir similares no nos estamos refiriendo a que ese planeta es casi, casi igual al planeta Tierra. Cuando se habla de similitudes con el planeta Tierra se están refiriendo a valores como por ejemplo de densidad, de radio, cosas por densidad radio desde parámetros parecidos a los que podamos a los que tenemos en el planeta Tierra. Sin embargo, no podemos decir que sean idénticos al planeta Tierra. Entonces, en la siguiente imagen yo les muestro cómo, cuál es la configuración del sistema TRAPPIST. Este sistema tiene una longitud aproximada de 0.061 unidades astronómicas. Esto, equivalente a kilómetros, es aproximadamente 9 millones de kilómetros. Y las unidades astronómicas son la medida que ocupan los astrónomos para medir distancias en el espacio. Una unidad astronómica es aproximadamente igual a 1.49 por 10 a la 8 kilómetros y es justamente la distancia que se tiene de la Tierra al Sol. Entonces, en la parte de hasta abajo de la imagen podemos ver las órbitas de Mercurio, Venus, Tierra y Marte y podemos observar que el sistema TRAPPIST es del tamaño, es de un tamaño pequeño que cabe justamente dentro de la órbita de Mercurio. ¿Vale? Aquí podemos ver por ejemplo en la parte en medio de la imagen que tenemos a la estrella tipo M y una comparación aproximada del tamaño con respecto al Sol. para que más o menos sigamos imaginándonos del tamaño del sistema pues justamente se tiene otra comparación con Júpiter y las órbitas de las lunas. Si se dan cuenta TRAPPIST es más chiquito que la órbita de Mercurio y un poquito más grande que la órbita que tiene Júpiter y sus lunas. Entonces, estamos hablando de un sistema muy chiquito pero sin embargo inclusive en medidas tan pequeñas vamos a poder encontrar todas las características que encontramos en sistemas estelares como lo tenemos en el sistema solar. Y pues bueno, justamente esta investigación de exoplanetas que se han llevado a cabo pues no solamente se queda en el ámbito científico, no solamente es como que concierne a la comunidad científica sino que también se ha tenido como que influencia en ámbitos como por ejemplo el artístico y aquí en esta imagen yo les muestro una representación artística de cómo se piensa o cómo pensamos nosotros que se podría ver un atardecer estando estando parados en un planeta de Trappis podemos observar aquí que tenemos los otros planetas componentes y la estrella además de que también pues se tienen imágenes como más divulgativas de cómo también nosotros nos imaginamos que sería una vista una vista nocturna o un atardecer en el estando parados dentro de de estos sistemas ahora bien este yo les quiero compartir que no solamente las zonas habitables las podemos estar como analizando o investigando en el presente sino que también podemos hacer un un este un estudio a futuro y es por eso que les quiero hablar de de un un caso que pasa con algunos satélites naturales que encontramos en el sistema solar en este caso estamos hablando de Europa Europa es una luna de Júpiter que fue descubierta por Galileo Galilei alrededor del año 1610 y fue de las primeras observaciones que que ha hecho la humanidad este con con los telescopios recordemos que pues Galileo fue fue del fue el primero que hizo observaciones el que nos pudo que dejó evidencia de pues la las este las lunas de Júpiter además también este pudo observar las manchas solares que que se tiene que tiene el sol y también este de manera indirecta nos hizo ver que no es bueno hacer observaciones al sol sin protección porque debido a que él estuvo estudiando las manchas solares pues terminó ciego es por eso que ahora cada vez que ustedes este si han tenido la fortuna de ver un eclipse les dicen que se que se protejan con con un filtro para que justamente no 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 tengan daños a la vista pero bueno volviendo un poco a a Europa pues esta luna de Júpiter tiene una capa superficial que está hecha por este agua en estado en estado líquido perdón y se han hecho cálculos de que tiene aproximadamente 100 kilómetros de grosor porque es importante esta luna porque justamente se piensa que debajo de esta corteza de hielo sólido podemos encontrar agua en estado líquido y esto se debe a que justamente Europa tiene una configuración un tanto parecida a la del planeta tierra tiene un núcleo de hierro un manto formado por roca y una corteza como les acabo de mencionar de agua este en estado sólido ¿qué pasa con Europa? ¿por qué? ¿por qué es tan tan interesante? pues resulta que estos esto esta agua líquida se puede se piensa que se que se se tiene en este estado debido a que Europa tiene una dinámica de ¿cómo se llama? de interacción gravitacional perdón con Júpiter y esto nosotros lo podemos ver si ustedes agarran una liga y la empiezan a estirar durante un periodo largo en el momento en que la dejan de estirar y la y la palpan van a van a sentir que la liga se calentó entonces la interacción gravitacional que tiene Europa con con Júpiter hace que el núcleo de esta de esta luna se caliente y entonces al calentarse el núcleo la energía calorífica que genera va a empezar a transportarse del núcleo a la corteza y entonces este se piensa que esta que esta que este transporte de energía calorífica llega al límite de lo que sería el manto rocoso y hace que la que las este que el hielo se derrita y podamos encontrar esta cobertura bueno abajo de la cobertura de hielo perdón este océano líquido esto es esto es bueno este estudio es súper súper interesante debido a que como ustedes saben o bueno les comparto las estrellas tienen un ciclo de vida imaginemos que es como una persona las estrellas nacen crecen y mueren y durante todo este proceso de de ciclo de vida que tienen las estrellas pues van a tener van teniendo cambios en el caso de nuestro sol actualmente el sol se encuentra en al a la mitad de su vida esto es aproximadamente estamos bueno tiene una edad de 4.6 mil millones de años si lo queremos ver en en escala en escala humana pues ha de tener como unos 40 años aproximadamente cuando el sol empiece a empiece a terminar su ciclo de vida se va a convertir en una gigante roja esto va a ocurrir aproximadamente en 12.5 mil millones de años pero esta gigante roja lo que va a hacer es el sol el tamaño del sol que conocemos en la actualidad pues va a empezar a aumentar va a aumentar a tal grado que va va a consumir por ejemplo las órbitas de mercurio y de venus y el sol empieza a aumentar de tamaño lo que va a ocasionar es que la zona habitable pues se va a empezar a a recorrer hacia hacia la parte de afuera va a empezar a va a empezar a moverse y justamente mediante cálculos que se han hecho se se tiene que la zona habitable para el sistema solar dentro para para dentro de 12.5 mil millones de años pues va a estar justamente entre Júpiter y Saturno y entonces el 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 primer lugar o zona habitable potencialmente que podamos encontrar en el sistema solar dentro de este tiempo pues sería Europa obviamente estamos hablando de miles de millones de años que pues posiblemente a nosotros no nos toque pero se se contempla como un un sitio para justamente poder habitar y y que y que no y que no terminemos este calcinados en la tierra como podemos observar en esta imagen que el el sol está súper cerquísima de la órbita del planeta y pues en ese para ese momento pues sería imposible justamente poder habitarlo es por eso que yo quiero cerrar esta charla esta plática con una frase muy muy este bueno a mí a mí me gusta mucho esta frase este incluirla en este tipo de de temas que fue dicha por Carl Sagan este este astrónomo es es un astrónomo muy importante en la actualidad para todos estos temas de exploración espacial astrobiología este justamente fue pionero de muchas misiones para para Marte por ejemplo y la frase dice de la siguiente forma si nosotros estamos solos en el universo seguro sería una terrible pérdida de espacio y es que hay que imaginarnos que el universo tiene miles de millones de galaxias en esas galaxias podemos encontrar miles de millones de estrellas se tiene este estimado que al menos en la vía la vía láctea que es la galaxia en donde nosotros nos encontramos existen cien mil millones de estrellas y en esas cien mil millones de estrellas pues hemos encontrado este dentro de esas cien mil millones de estrellas hemos encontrado estrellas que tienen planetas girando alrededor de ellos entonces sería casi casi este imposible pensar que no exista otro lugar en donde podamos encontrar una zona en donde nosotros podamos habitar o inclusive otro planeta en donde ya puede existir otro otros organismos si bien no parecidos al que nosotros conocemos pero posiblemente podemos encontrar presencia de vida y pues bueno eso sería todo este agradezco su atención y espero que les haya les haya gustado la plática también quiero agregar que pues justamente espero que si no se hayan ido siendo unos super expertos del tema de zonas habitables pero que ya puedan tener una idea y saber cómo es que funciona nuestro sistema solar en donde podemos vivir y justamente en donde podríamos vivir más a futuro muchísimas gracias Aldo magnífica presentación la verdad es que viene a a generar muchas más preguntas en cuanto a las zonas habitables porque pareciera trivial o hasta hace algunos años inclusive no se había planteado como tal la idea y hoy en día es súper importante porque cada sistema estelar que se está analizando presenta una posibilidad real en la que podría encontrarse una zona propicia para la vida y como tú muy bien lo dices pues sería terrible y sería horrible que se cumpliera eso que decía Carl Sagan que hubiera una pérdida de espacio que en realidad fuéramos los únicos en el universo seguramente existe algún otro tipo de vida en el universo hay muchísimas posibilidades pero habrá que encontrarla y habrá que ver en qué grado de desarrollo se se encuentra antes que nada darte las gracias por esta magnífica presentación y pasar con lo que corresponde a nuestra sesión de preguntas en la que muchas veces hemos detectado que cuando las charlas son muy bien explicadas pocas preguntas se encuentran en las en las redes pero por ejemplo en el caso de hoy tenemos a Dan Campos que nos pregunta lo siguiente ¿sabes si expediciones o estudios que se hicieron o se siguen haciendo en Marte están relacionados con habitar? bueno pues yo creo que sí este pero está más enfocado justamente a qué características presenta el planeta como tal el planeta vecino para ver de qué manera podemos modificar el hecho de irlo a habitar porque justamente nosotros sabemos que bueno aquí tenemos una atmósfera rica en oxígeno con ciertas características que nos permiten desarrollarnos de manera pues vamos a llamarlo sin natural en nuestro día a día pero por ejemplo Marte pues no cuenta con esta cantidad de oxígeno no cuenta con esta atmósfera debido a esto pues justamente considero que todos los estudios que se están haciendo de posible para posiblemente o para posiblemente habitar el planeta sí se están haciendo pero van a hacer o se van a van a modificar el estilo de habitar el planeta muchas veces nos podemos guiar en 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 todas esta en toda esta bueno en la ciencia ficción que cómo podría ser habitar otro planeta o inclusive otra luna no no podríamos estar caminando sin un traje espacial que nos provee de oxígeno o que nos provea de protección para la radiación solar entonces mi respuesta es que sí sí se está haciendo estudios para justamente habitarlo pero con sus puntualizaciones de se tiene que habitar bajo estas estas modificaciones perfecto sí estos datos que puntualizas son son básicamente lo que actualmente tenemos y es muy interesante porque ya una terraformación de otros de otros mundos implica que antes los tenemos que conocer y justamente como bien lo dices pues primero hay que saber cómo están cómo cuáles son las condiciones que presentan las particularidades que hay en cada uno de estos mundos y particularmente hablando del caso de de Marte pues es bien interesante porque si bien lo que en nuestro planeta está afectando que es el efecto invernadero en el caso de Marte es algo propicial que puede existir como tal una posibilidad de tener una terraformación del planeta tenemos más preguntas y nos preguntan lo siguiente cuando el sol se convierte en gigante roja las órbitas de los planetas podrían verse afectadas esta es muy buena pregunta sí definitivamente sí por ejemplo me voy a regresar a esta parte pues vamos a encontrar de principio de que pues la órbita de Mercurio y de Venus pues ya no va a existir porque va a estar o sea los planetas van a desaparecer ¿no? evidentemente la interacción que tiene la estrella con el planeta pues define lo que es la órbita y pues justamente la manera en que los en que los podría afectar pues justamente si te encuentras muy cerca a la estrella pues puede ser que empiece a moverse de manera más o sea que la que gire en su órbita de manera más rápida o sea procesos o efectos como estos y posiblemente también puede que que modifique la la órbita en el aspecto de que se pueda agrandar eso por ejemplo se puede resolver mediante este la elaboración de modelos para poder ver cómo cómo podría afectar o darnos una idea de cómo afectarían pero definitivamente sí sí afectaría las órbitas de los planetas perfecto sí de hecho la estructura de nuestro sistema solar se va a ver sumamente afectada se va a modificar de una de una manera muy importante en el momento en que el sol comience con su proceso evolutivo y esto lo lo hace muy interesante posteriormente si si gustas también nos puedes hablar un poco más cerca de este tema que seguramente muchos van van a pedirlo más adelante de cómo se va a afectar el sistema solar con la evolución de del sol siempre me gusta aprovechar estas preguntas tan tan interesantes para invitarlos a que vuelvan me gusta también perfecto me gusta también ver cómo en las en los comentarios hay algunos comentarios como el siguiente de Lisette Rivera que nos dice felicidades Aldo soy Matía seguramente alguna conocida de de ti y me encanta ver cómo siguen el trabajo de de nuestras de nuestros invitados y cómo los van siguiendo en los distintos espacios en los donde se presentan esto habla muy bien de lo que ustedes realizan me gustaría también hacerte una pregunta al respecto como bien mencionaste dependiendo los tipos de estrellas son los son los resultados que se tienen en cuanto a si existe como tal una zona habitable me gusta ver por ejemplo el hecho de que en el universo los sistemas estelares donde solamente tenemos una estrella son los menos y predominan los sistemas de binarios entonces me me gustaría saber si en un sistema binario es más complejo que existan zonas habitables qué información tienes al respecto bueno pues tenemos que ver de entrada que por ejemplo en un sistema binario muchas veces estos sistemas están compuestos están formados por una estrella grande vamos a llamarle una estrella tipo O y una estrella pequeña debido a esta a la configuración de estas estrellas pues justamente se tiene que se tiene como un un camino en el cual muchas veces una estrella empieza a consumir a la otra o debido a a la atracción gravitacional que estas tienen pues empiezan a tener este por decirte este caso pues una empieza a consumir a la otra entonces es muy complejo habría que que meternos a toda la base de observaciones si si en un en un sistema binario se pueda se pueda tener zonas habitables pero lo más seguro es que si puedan existir pero no van a ser tan duraderos como en un en un en un sistema en el cual en un sistema este planetario donde solamente tengamos una estrella ahora este agregando un poquito o enriqueciendo un poco más lo de la la pregunta que me hiciste pues también inclusive en los mismos sistemas estelares este con estrellas este por ejemplo tipo la el ciclo de vida de estas estrellas pues es demasiado rápido debido a su tamaño pues están consumiendo imaginemos que la estrella es como un coche y te está consumiendo mucha gasolina entonces el por lo tanto el ciclo de vida de esta estrella pues se acorta es más pequeño que por ejemplo una estrella pequeña en las estrellas pequeñas pues vamos a llamarlo así la gasolina se va administrando mejor y pues tienen un este un ciclo de vida más más largo y es por eso que si pudiéramos empezar como a acotar este en qué tipo de estrellas pues podríamos empezar a decir pues en las estrellas de menor masa que tienen una mayor este un mayor ciclo de vida o un ciclo de vida más más grande estamos hablando de que el ciclo de vida de las estrellas son miles de millones de años esto esto pasa en escalas de tiempo gigantescas que no podríamos medir o decir ah bueno pues en siete generaciones de 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 una familia va a ocurrir o sea no estos son miles de millones de años que son cantidades de tiempo inmensas sin que escapan a nuestra imaginación por completo abonando quizá un comentario al respecto de lo que mencionas de las estrellas en cuanto al consumo de del material en su interior a mí siempre me ha gustado ver que estas estrellas tipo que mencionas son como los mustang mientras que las estrellas más pequeñas las de color rojizo terminan por ser las marrones perdón terminan por ser como los bochos ¿no? muy eficaces en cuanto a su consumo de combustible es una buena analogía perfecto continuando con las preguntas que nos tienen en las en el face tenemos las siguientes Alejo Rosas nos dice ¿se ha descubierto algún planeta en específico que pueda tener características que lo hagan habitable? sí, sí ¿qué tan lejos está? ¿qué pasa con el tamaño de un planeta? ¿su gravedad influiría en la forma de vivir en él? son varias preguntas de hecho entonces por donde tú quieras atacar las preguntas adelante ok bueno este se tienen este planetas potencialmente habitables si bien nosotros podemos este saber que un planet que una estrella tiene o que una estrella está conformada o conforma un sistema planetario no sabemos no sabemos de de a ciencia cierta que el planeta sea este completamente habitable aquí hay que hacer referencia que existen varias maneras de nosotros primera detectar este en este caso se llaman exoplanetas detectar exoplanetas en las estrellas ahora considerando que la distancia que tenemos de sistema estelar de nuestro sistema solar a otros sistemas estelares es demasiada es demasiada distancia nosotros podemos detectar por ejemplo parámetros como de los exoplanetas como pueden ser pues su diámetro su densidad la masa parámetros que si bien no son observables se obtienen mediante cálculos aparte pero algo que nos que todavía nos debido a la tecnología que se tiene y que no podemos detectar pueden ser las atmósferas de los planetas y algo que nosotros o que mencioné aquí es que el planeta preferentemente debe tener una atmósfera entonces todavía no se tiene la tecnología adecuada para poder en primera observar un sistema estelar que está a muchos años luz de distancia en segunda que podamos observar que ese planeta tenga una atmósfera y en tercera poder observar el planeta como como si pudiéramos observar un objeto en un microscopio que lo tenemos que lo podemos observar perfectamente que lo que lo podemos estudiar de manera de una mejor manera entonces esa es la primera pregunta en la segunda que si más no me acuerdo de las interacciones gravitacionales si se afecta porque por ejemplo si tenemos bueno se han encontrado planetas a las que se les han planetas a los que se les han denominado super tierras que son planetas que tienen una mayor masa debido a que los planetas tienen mayor masa pues la gravedad en la superficie aumenta y aquí en la manera que podía que podría afectar pues justamente sería que podríamos encontrar organismos o si quisiéramos ir a vivir ahí tendríamos que tener ciertas características distintas este se tiene por ejemplo justamente todos los ejemplos que podemos este este traer aquí y nombrar pues tienen que ver mucho con la ciencia ficción siento que la ciencia ficción nos ayuda mucho a a imaginar a a vislumbrar cómo podría ser entonces si tenemos planetas con mayor gravedad podríamos encontrar organismos mucho más delgaditos no si tenemos una 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 características del planeta con menor gravedad podríamos ser más bajitos o sea todas estas todos estos parámetros gravedad la la composición de la atmósfera que podría llegar a tener pues no lo podemos no lo podemos ver hasta que ya lo lo estudiéramos más a fondo sin embargo podemos decir bueno si tenemos una gravedad muy más grande pues vamos a tener personas más chaparritas si tenemos una gravedad más más este menor a la de la tierra pues podemos tener personas más altas entonces cosas así se podrían se podrían llegar a pensar sin embargo pues aún falta aún más este más aporte tecnológico para poder hacer un estudio y decir este planeta de este sistema estelar que está 40 años de distancia tiene una atmósfera rica en oxígeno rica en CO2 y con una gravedad aproximada y tal o sea aún falta camino que recorrer efectivamente de hecho toca es un tema bien bien interesante porque como bien vimos en una de las charlas que recién tuvimos con la doctora marilena fue bien interesante ver como los distintos factores que existen en la superficie de un planeta en específico de nuestro planeta influyen en lo que corresponde a la evolución de los organismos dígase por ejemplo la radiación dígase por ejemplo la cantidad de gravedad a la que están sometidos los organismos y muchísimas otras otros factores que existen entonces eso vuelve también algo bien interesante de analizar porque cada tierra perdón cada lugar que se encuentre habitable va a tener condiciones diferentes y por lo mismo la biología que ahí se desarrolle también podría ser y lo más seguro es que sea así diferente entonces como bien dices se abre el camino a la ciencia ficción también dado que en este momento es como complejo llegar a estos a estos mundos y eso abre a una pregunta nueva de hecho esta pregunta nos la hacen desde el whatsapp y nos preguntan lo siguiente ¿cuáles son las formas de detectar los exoplanetas? y en el caso de los exoplanetas ¿cómo funciona el método de eclipsamiento? ok bueno pues métodos para detectar exoplanetas hay un montón o sea por ejemplo el que mencionas tú de eclipsamiento este normalmente también se le conoce como tránsito pero también hay un hay otros métodos como puede ser este interacción gravitacional otro mediante lentes gravitacionales que se le conoce es todo una es todo otro tema muy extenso de método de detección exoplanetas estaría también súper interesante otra charla de estas ya me estoy echando trabajo yo pero pero existen muchos métodos ¿no? de hecho hay uno que inclusive es observación por método de observación directa que es literalmente por un telescopio y estás tratando de buscar este estos justamente estos objetos pero justamente como estamos volvemos al punto de como estamos hablando de distancias tan grandes observar algo tan lejano con un instrumento que si bien puede ser un súper telescopio pues es muy complicado ¿no? entonces pues sí sin embargo se han encontrado planetas por métodos de detección de observación directa hablando un poco del método de tránsito imaginemos que nosotros tenemos un foco y entonces ese foco este nosotros sabemos que los planetas están orbitando girando alrededor de la de la estrella entonces tarde o temprano desde el punto en que nosotros lo vemos pues el planeta se tiene que atravesar tiene que pasar entre el observador como se le dice y la estrella entonces ahí lo que hacen es justamente son son observaciones de la cantidad de luz que llega de la estrella al observador que en este caso somos nosotros y se tiene un 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 este un bueno eso se pueden observar súper bien con unas gráficas que es la estrella nos está vamos a empezar a poner numeritos nos está llegando nos está mandando cinco unidades de luz vamos a ponerlo así y justamente cuando el planeta empieza a atravesarse entre la estrella y nosotros pues esa cantidad de luz va a disminuir entonces ahora en vez de nos lleguen cinco nos va a llegar nos van a llegar tres entonces la gráfica describe como que una curva que va bajando y entonces cuando el planeta termina de pasar o transitar como se le menciona la cantidad de luz que nos llega a la estrella pues vuelven a ser esas cinco unidades entonces de esa manera nosotros podemos determinar que hay un objeto que está atravesándose entre la estrella y el observador y hay de dos o es un objeto más pequeño que un satélite o es un planeta entonces así es como a grande rasgo funciona funciona el método de tránsito y la manera en que se puede como que visualizar es como cuando se tienen los tránsitos de Venus entre la Tierra y el Sol si nosotros podemos observar justamente esos videos de tránsito que se hacen se ve la estrella se ve el Sol perdón y se ve como el planeta pasa y finalmente pues deja de deja de transitar y entonces eso en las mediciones pues es la disminución de la luminosidad que nos llega de la estrella perfecto sí y mira aprovechando que tocaste dos puntos bien interesantes el primero va a ser un comentario el comentario es tú no te preocupes si quieres dar la charla de exoplanetas es bienvenido también de detección de exoplanetas ponemos fecha y lo vamos y lo vamos agendando para que todos nuestros seguidores puedan puedan tener acceso a esta información tan valiosa el segundo el segundo punto es que la doctora Marilena justamente está observando esta esta presentación y nos pregunta acerca del sistema TRAPPIST por qué le pusieron de esa forma y una tercera pregunta es en el caso de la última explicación que diste si no nos podríamos confundir con una estrella variable y el tránsito del exoplaneta perdón es que está perfecto este ok de entrada no me preocupo lo organizamos porque volvemos al punto no sea el hecho de si te gusta hacerlo y transmitirlo pues hay que hacerlo no para que justamente se se cubran todas estas dudas e inquietudes que salen este con todo gusto la segunda este TRAPPIST de hecho se llama TRAPPIST porque justamente el telescopio que ocupan o que ocuparon o que se ocupó para observar este sistema estelar pues justamente lleva el nombre de TRAPPIST y son es este son las siglas de justamente el método de tránsito de de objetos este del en este caso de la estrella no 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 tengo el nombre aquí ahorita perfecto pero justamente tiene que ver con el método de tránsito y si justamente se podría se podría este confundir con con una estrella variable aquí sería cuestión bueno ya como que empezando a divagar un poquito sería cuestión de por ejemplo este si se primero saber las características de la estrella si es una estrella variable que características presenta y justamente ya empezar a hacer como que esta comparación entre el el periodo el periodo de la estrella variable con no quiero estar inventando entonces se tendría que que hacer un estudio como que más más este más a profundidad claro sí esa es la mejor forma de responder a una pregunta tan compleja y la verdad es que vaya no queda no queda al aire nos vamos a dar a la tarea de de que si de buscar en este caso invitarte obviamente tú tienes tú tienes prioridad en este en este en este apartado de que tú puedas dar esa respuesta pero también por nuestra parte vamos a buscar la información y o en su en su defecto encontrar a quien nos venga a ampliar la la información pero insisto siempre nos gusta dar la la prioridad a quien a quien despierta estas dudas y dependiendo tu agenda siempre será bienvenido porque la verdad es que diste un tema que que motivó a muchísimas preguntas muy interesantes no que no quisiera pero todo lo bueno tiene que llegar en algún momento a su fin y también es bien interesante porque y es importante porque de esta forma hacemos que nuestros seguidores nos pidan las charlas como tal y pidan que vuelvas a con nosotros la verdad es que estoy muy contento por por la participación que han tenido ustedes se nota que esto les apasiona y se nota que les encanta compartir la información con con todos tienen esa esa vena de divulgación bien marcada y y es es muy bonito de verlo en en todos nuestros compañeros divulgadores entonces darte las gracias por participar aquí en esta tu casa la nuit en estas tardes de tertulia y no sé si quieres despedirte de todos nuestros nuestros seguidores ok pues de entrada justamente agradecer el espacio agradecer la oportunidad este como dijimos al inicio pues considero que es muy importante que toda la sociedad tenga acceso a la información que que se crea en los espacios educativos como pueden ser en este caso las las universidades los institutos este gracias a todos los que nos nos acompañaron que me soportaron hasta el final este con todo gusto yo estoy super puesto para este si bien de entrada terminar de contestar las preguntas de la estrella variable porque si si este si lo vamos a investigar te les les mando la la información este con otros temas este creo que al final de cuentas este me me gusta el hecho de la divulgación y yo con todo gusto regreso a a platicar de más cosas que justamente la comunidad quiera saber y nos ponemos de acuerdo entonces gracias por el espacio gracias a a todos por acompañarnos muchísimas gracias Aldo no me quiero desconectar sin antes decirles a todos los que nos nos están observando que si detectamos que existieron problemas con el audio pero que como alternativa van a poder encontrar esta esta charla en nuestras redes sociales digas en específico youtube porque fue grabada para que tengan una mejor acceso al audio y de esta forma puedan apreciarla con toda su magnitud porque quienes estamos aquí en la sesión de zoom la realidad es que fue muy grato poder escuchar al compañero Aldo que nos dio una cátedra de información también quiero agradecerle a todos los que conforman el equipo de la Nuit que muchas veces no llegan a salir a cámara pero que la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que realizan todos y cada uno de mis compañeros y siempre es importante reconocerlo porque si bien tal vez no sean no salgan como tal en directo todo lo que ustedes ven es el trabajo de muchísimas personas y de una de un conjunto de seres humanos que están dedicados en cuerpo y alma a estas actividades adicional a las que ya tienen en su vida diaria entonces siempre es bueno poderlos poderlos reconocer porque sin ellos no podríamos hacer lo que podemos hacer o estamos haciendo en estas tardes de tertulia que implican un trabajo y un esfuerzo importante y que sin ellos sería imposible agradecer una vez más a Aldo que la verdad siempre siempre es muy grato encontrarse con personas con ese nivel y que además están dispuestos a compartir sin más nos despedimos los invitamos a que eleven la vista hasta donde les alcance la razón vean aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío de ese rocío desde que están formados los sueños y así pues forjen los propios por mi parte ha sido todo mi nombre es José David Martínez Luna presidente de la NUIT nos despedimos y nos esperamos volvernos a ver en la siguiente emisión de tardes de tertulia que tengan una excelente tarde hasta luego hasta luego listo ya está desventado perfecto Aldo o Aldi como como llegó el este el contacto la verdad es que muy buena charla es